Nuestra mesa, porque ya saben ustedes, ya está siendo noticia el tema de Ucrania. Ello ha hecho que mucha gente explore una solidaridad que antes no la tenía. Ha hecho también que, bueno, podamos cometer... Y digo esto porque yo esta mañana hemos tenido una reunión con la mesa de presidente del seguimiento de todo esto, donde estaban también nuestros invitados, y donde yo, por ejemplo, desde mi desconocimiento, pues me he entrado de cosas que yo no sabía. Recuerden que el otro día les dije que había intentado ponerme en contacto con la asociación de Ucrania en Norte de Aragón, con el gobierno de Aragón, incluso había hablado con policía a ver cómo podía hacer, pero tampoco acaban de tener muy claro los pasos a seguir para poder acoger a una persona. Incluso hemos planteado ir a buscar a Ucrania a una persona, y de ello ahora vamos a despejar las dudas por si acaso alguno más quiere tener estas ideas, que las cosas hay que hacerlas bien, para que luego no surjan, como decía el alcalde esta mañana, problemas que pueden ser o se pueden complicar. Vamos a empezar por la Asociación Asistencia a la Infancia. Nos acompaña Agustín, que es su presidente. Agustín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y María Jerez, que es miembro de esta asociación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y al otro lado de la mesa nos acompaña el coordinador provincial de Cruz Roja, que es Cifro González. Cifro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Jaime Esparra, que es de Cáritas Rícesanas. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Buenas tardes. Os voy a lanzar yo la pregunta, la lanzo encima de la mesa, porque creo que es importante. Esta mañana hemos estado en esa mesa, en donde vosotros habéis dado a conocer, yo creo que aquí, y lo estamos hablando antes con Jaime, los medios también tenemos un que entonar en mi aculpa, porque no hemos transmitido el mensaje correcto, pero igual tampoco porque faltaba información. Entonces, esta mañana creo que muchos hemos salido, Jaime, de esas dudas con el tema que está pasando en Ucrania. Entonces, yo creo, primero, vamos a centrar el tiro antes de hablar de todo esto. Hace 22 días, si no me equivoco, empieza esa invasión de Ucrania. ¿Cómo os pilla cada uno de vosotros y si sois conscientes de lo que va a llegar a continuación? Tú tienes más experiencia, que no lo es la primera vez. Bueno, desde Cruz Roja, evidentemente, conforme se va viendo que puede haber un conflicto y por lo tanto, pues bueno, un desastre como ha sido en el ámbito humanitario, evidentemente, pues estamos preparados, tanto en el terreno con otras organizaciones, como por ejemplo, Caritas Internacional, que también está presente allí, no solo en lo que sería el territorio de Ucrania con Cruz Roja ucraniana, sino con todas las cruces rojas, alerta, en los países que hacen frontera con este país, y sobre todo también en la línea de los dos, digamos, territorios que entran también en conflicto y de los que conocíamos poco antes de que estallara hace, como dices, 22 días, pero en los que organizaciones, sobre todo en las repúblicas del Donetsk y Zilugansk, ya veníamos actuando desde hace más de ocho años, asistiendo a la población con una situación, pues de cortes de luz, de falta de suministros, de apoyo emocional, de temas de falta de hospitales, educación, etcétera. Esto se ha sabido ahora a raíz de lo que ha sido el conflicto, pero ya se venía interviniendo ahí. Y esa es una parte, digamos, que está preparada en lo que es el terreno y en organizaciones que estamos ya acostumbrados a emergencias internacionales de este tipo, tristemente, muchas veces en conflictos bélicos, donde en nuestro caso actúa el Comité Internacional de la Cruz Roja, que también se habrá ido estos días por ser la organización que abre estos corredores humanitarios, pero también en otros conflictos, como fue en Europa, en los Balcanes, por ejemplo, que hace ya muchos años, pero que estos días también hemos recordado. Pero no nos olvidamos también de la parte que trabajamos aquí, en la parte de preparación. Somos organizaciones las que estamos aquí en la mesa, que estamos trabajando con refugiados desde hace muchísimos años, con otras nacionalidades diversas y con programas donde, digamos, todas las necesidades que entendemos que puede tener una persona cuando sale de su país por una cuestión de este tipo, necesita. Por eso estamos preparados, por eso hemos puesto más plazas a disposición del Ministerio para en ese caos primero del que comentabais, pero que luego nosotros insistimos en poner cierta calma y cierta organización a ello. Y en ese caso quiero decir que Huesca, y lo nombrabas en la introducción, a través, por ejemplo, de mesas como la que hemos constituido en Huesca, pues es un placer el ver como todos, digamos, acertamos en las necesidades que pueden venir y en las que tenemos que actuar, y no hay duplicidades, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues bueno, nadie sabe lo que puede venir, es decir, pero hay una frase que repetimos estos días, que dice algo así como que esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor, ¿no? Creo que es una frase de Winston Churchill que repetimos estos días mucho, porque seguimos preparándonos con recursos para atender más demandas si fuera necesario, y darle a todo esto, pues un poquito de orden, de coherencia, y sobre todo de, bueno, pues la gente que confíe de alguna manera en las organizaciones que han trabajado y que siguen trabajando en esto y que tienen esa experiencia de años, ¿no? Sí, porque aquí hay una cosa muy importante, es que el mal de algunos puede hacer que las organizaciones que se dedican a la trata de mujeres, precisamente con una falsedad de... Y de niños. Y de niños, de un posible alojamiento, bueno, pues hay que tener también mucho cuidado. Se habla ya de más de 3 millones de exiliados, de refugiados, que han salido de Ucrania, y comentaba el comisario esta mañana que en torno a 1.200 se esperan que vengan aquí a la provincia de Huesca, Jaime. Bueno, 1.200 es el número que el comisario nos da como previsión, posiblemente sean más. La provincia de Huesca, hay que reconocer, y bueno, Ustín y la Asociación de Asistencia a la Infancia lo conocen, tiene un vínculo importante con las familias ucranianas y con la realidad ucraniana, que puede hacer que atraigamos en nuestra provincia a un grupo mayor, que posiblemente el reparto que se haga a nivel provincial en el resto del territorio. Evidentemente, es un número muy importante, pero estamos hablando de que puede haber medio millón de personas que se acojan en España, del conflicto ucraniano, aunque donde está lo gordo realmente es en los países del entorno. De los tres millones de personas que estamos hablando, prácticamente dos millones lo está asumiendo Polonia, con todas las entidades que estamos ahí trabajando en el territorio, acogiendo a las familias de la mejor manera, e intentando dar una respuesta de urgencia, pero una respuesta digna al mismo tiempo. Y esa gente después se va distribuyendo por el resto de Europa de manera ordenada, que es la intención. Lo que nos está pasando es que estamos viviendo dos flujos. Por un lado tenemos un flujo ordenado, que se gestiona a través de la Unión Europea y que llega a los diferentes sistemas de acogida que tienen los países de la Unión Europea. Por ejemplo, España ha determinado por ahora 12.000 plazas dentro de ese flujo. Y después flujos extraordinarios o de manera, digamos, autónoma, en el que la gente se desplaza por Europa y acaba en nuestro país. Hay que intentar, en la medida de lo posible, como llamamos, lo que decía ahora Cifro, ordenar, poner un poco de cabeza en este proceso para que la gente ni se quede sin poder recurrir a las ayudas y a las prestaciones que va a dar el Ministerio y con las ayudas que va a tener la Unión Europea y que tampoco las familias, desde la buena voluntad, terminen cargando en exceso su situación por esa solidaridad. Porque de primeras todos estamos dispuestos a que si te llega una familia lo metes en casa y si son tres, son cuatro, lo metes en casa. Pero esto es un proceso a largo plazo. Es decir, la solidaridad a veces de la explosión, de cuando ves en las imágenes en la tele, dura unas semanas, unos meses, pero después agota. Y esto es una carga de fondo. El trabajo que vamos a tener que hacer con las familias ucranianas que lleguen por aquí va a ser como mínimo de un periodo corto de seis meses, pero va más allá incluso. Y por eso es importante que ahora seamos ordenados para dar todas las oportunidades a las personas. Y sobre todo porque también apoyándonos a entidades como las que estamos trabajando en este sentido, lo que vamos a conseguir es que la gente de verdad haga un proceso de integración aquí. Y si después se quieren quedar en España y hacer una vida aquí porque tienen opciones, estupendo. Y si quieren volver a su país a reconstruirlo, pues mejor aún todavía, porque será... Pues eso, que allí todavía hay oportunidades de desarrollar una vida, ¿no? Lo que tememos es que, claro, que la gente al final no tenga acceso a todos los derechos que tienen y a todas las posibilidades porque hagamos las cosas de manera desorganizada. Entonces, hay que recurrir. Cuando tú tienes una posibilidad, conoces una situación, te llegan unos familiares, intentar acudir. Como ahora tenemos una mesa local de coordinación, pues a los servicios sociales, a la Policía Nacional, a las entidades que se encargan de la primera acogida, que en Aragón se llama ACCEMS, se llama la asociación que se encarga, para que se pueda canalizar toda la ayuda y la gente responda. Es verdad que llevamos unos días de cierto desorden. Tú decías antes, es que costaba informarse, costaba... A ver, los primeros días parecíamos todos a un conejo que le han dado las largas. Es decir, estábamos todos un poco alucinados y no sabíamos muy bien cómo reaccionar. Las administraciones, las entidades, todos estábamos muy impactados con la situación y no sabíamos cómo se iba a organizar. Ahora, después de dos semanas largas, ya vemos cómo todo ya tiene un orden. Ya parece que los protocolos se van desarrollando. Pues muy bien, aprovechemos que ese orden se va configurando y que todos hagamos uso de eso. Porque creo que eso es lo que a largo plazo va a permitir que las personas estén bien de verdad. y que también las familias que acogen aquí estén bien de verdad. Vamos a intentar poner todos un poquito de nuestra parte. Hay un montón de familias en el Alto Aragón que están ahora acogiendo a otras familias, que están haciendo un esfuerzo enorme y eso hay que agradecérselo, pero hay que darle soporte. No puede ser solo que lo hagan desde su buena voluntad, sino hay que apoyar eso. Y ahí para eso están las instituciones, para eso estamos las entidades y para eso está el programa de acogida que se ha desarrollado. Ahora seguimos hablando de esto porque desde la Asociación Existencial de Infancia Ucrania no es algo nuevo para vosotros. No. Llevamos 25 años trabajando en ellos. Por aquí han pasado como unos 800 niños en Huesca y Zaragoza y parte de Teruel. Muchos han quedado aquí para estudios y adoptados. Y ahora muchos niños de estos quieren venir con las familias de acogida de aquí y vienen. Muchos niños ya casados, con hijos y todos vienen para aquí. Yo conozco precisamente una chica que me presentó el otro día que la tenía uno de aquí de Buesca que había venido en esas navidades, esos veranos y ahora con 18 años he decidido ya venirse aquí porque ve el panorama que se queda allá. Decir, a quedarse aquí, a vivir. Sí. Pero ya tienen un periodo de adaptación. Las familias ya lo conocen. Pero claro, y aquí viene la pregunta. Es un error ir allá con toda la buena intención del mundo, pero es un error completamente ir a buscar a gente porque luego aquí hay que dar un cobijo, hay que mantener. Sí, pero no lo piden allá. Las mismas familias deben ir para aquí. Hay que ir a buscarla. Es que hay una diferencia entre ir a acoger a alguien que sabe si el tienes identificado. Claro. Una familia que tenía un niño de acogida y que sabe que en la frontera polaca está la chica que yo tenía acogida en casa con su hijo y su madre. Y voy justamente a buscarla y me la traigo. Y otra cosa es ir a la frontera a ver si me dan unos refugiados para traerme para España. Eso no. Eso es diferente. Eso no tiene ni piz ni cabeza. Es decir, eso de póngame cuarto y mitad de refugiado, eso ya hay que cortarlo por lo sano. Y con toda la buena voluntad de la gente. Pero se está haciendo. Claro, claro que se está haciendo. Se está haciendo y se están generando situaciones conflictivas. Y esta mañana lo hablábamos en la mesa. Incluso situaciones con menores que están produciéndose problemas. Porque es que desplazar menores por Europa no es tan fácil. Y hay que tener permisos, hay que tener autorizaciones. Todo tiene que estar muy estipulado. No puedes coger y meterte a cinco menores en un coche y cruzarte Europa. Porque luego te reclama la familia o aparece y es un secuestro. Un secuestro. En realidad los niños si no vienen con sus padres son menores no acompañados y por lo tanto hay un problema ilegal. Esto hablamos con las personas como acertadamente estáis diciendo todos. Pero también se ha producido un problema con la cuestión esta que comentábamos de enviar cosas también un poco con ese primer impulso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jaime. Es normal. Es decir, yo soy un ciudadano me pongo delante de la televisión estamos hoy en día viviendo este conflicto bélico como si fuera un carrusel deportivo donde última hora la imagen y eso evidentemente como ciudadano dices yo ¿qué puedo hacer? Todos hemos tenido esa sensación de decir ¿qué hago yo en este sofá sentado viendo la tele? Con un conflicto que tengo a golpe de llenar el tanque de gasolina y presentarme ahí. Pero claro, ciertamente las personas que están allí que están trabajando nos dicen hay un lío logístico tremendo de camiones, de furgonetas que están colapsando las vías de comunicación con alimentos que se están perdiendo por el camino que se están pudriendo que no están llegando a nadie porque no se ha tenido la previsión un poco lo mismo que decíais en este caso a la previsión decir bueno, me presento allí pero ¿cuáles son todas las consecuencias que puede tener que yo me traiga unas personas? ¿cuáles pueden ser digamos todo el gasto la ineficacia y la ineficiencia de llevar cosas allí que nadie ha pedido? Por eso decíamos nosotros al principio enviemos de forma organizada lo que las personas las organizaciones que están allí están viviendo exactamente porque enviar medicamentos lo comentaban el otro día en la reunión medicamentos que allí no tienen ningún sentido enviar que además estamos pasando fronteras que puede haber tráfico de todo tipo o sea hasta problemas legales problemas legales entonces decir el curroja ¿qué hemos enviado? hemos enviado mantas hemos enviado kits de cocina hemos enviado toldos plásticos y alguien pregunta ¿y no habéis enviado agua? pues no no hemos enviado agua porque el agua la está proporcionando la curroja danesa y lo que nos están pidiendo es que ya tienen agua y lo que necesitan ahora son toldos plásticos por ejemplo o mantas o lo que sea entonces esa es una forma organizada de distribuir un poco todo eso aparte del tema económico que supone que tú puedes llenar un avión desde una nave donde todo está ya paletizado donde tú entregas eso a una persona que lo recibe que va a poder distribuirlo eficazmente entre la población y no a lo mejor llenar un camión que ha podido costar el viaje de 20.000 euros que la mercancía a lo mejor que lleva no vale ni mil y que encima eso una vez allí no se puede repartir produce un problema logístico produce un problema medioambiental de basuras que lo único que hace es saturar a la gente que necesita estar trabajando ahí centrado y centradas en las personas que están atendiendo como decía Jaime de la forma más digna posible y añaden más caos que ayuda a un poco lo que hay pero esto es cierto que yo tampoco este discurso quiero que sea como un reproche porque es cierto que todos tenemos que tener lecciones aprendidas de lo que está ocurriendo ahí y esta puede ser una de ellas cuando vuelva digamos las cosas a la normalidad esperamos que sea muy pronto sí que es cierto que tenemos que hacer por parte también de las organizaciones una labor un poco que estamos haciendo un poco ahora sí a salto de mata de educación respecto a lo que es el tema humanitario de pedagogía y de explicar bueno pues cuál es la mejor manera de ayudar en este sentido pero bueno como se decía también es cierto que tampoco a lo mejor nadie esperaba que esto sucediera en territorio europeo y bueno pues se ha producido un poco ese que también es normal durante las primeras fechas yo creo que ahora sí que estamos ya un poco en disposición de que la gente va entendiendo también un poco este mensaje por los problemas que también ha habido y también decir que en el aquí en las organizaciones que estamos también nos hemos visto a veces un poco saturados en las demandas de todo tipo que hemos tenido en ese sentido y que no nos han permitido a veces que estemos centrados en lo que teníamos que estar un poco ese agotamiento que teníamos por la noche de estar contestando a llamadas con teléfonos saturados como creo que ha pasado en organizaciones como la vuestra que traíais ayuda y ya he dicho no podemos más demasiado demasiado luego también claro juega un papel el tema de los bulos de los teléfonos estos que había del gobierno de Aragón que estaban circulando teléfonos saturados bueno pues un poco todo eso yo ahí también entonar es decir el mea culpa el mea culpa también nuestro en cuanto a bueno se nos ha puesto digamos cuando esto acabe una nueva tarea que es hacer un poco de pedagogía de lo que es la asistencia humanitaria en nuestro país para que esto esperemos que no ocurra de nuevo pero bueno por lo menos que todos podamos poner nuestro garnito de arena en este sentido yo sí que me gustaría ya que además con la audiencia dejar unas cuantas cosas claras así como muy pim pam para que porque mucha gente está detrás pensando en esto y un poco al hilo de lo que decía ahora cifro cosas que nos han ido llegando que creo que es bueno aclarar primero por parte acoger menores directamente no se puede es decir que nadie ofrezca puedo adoptar un niño puedo traerme un niño a casa eso no se puede hacer no se puede hacer con un niño que esté en el programa de pues eso de protección menor que hay no se puede hacer así alegremente pues tampoco se puede hacer con niños ucranianos o sea que eso pasa por otra parte donar una o donar o prestar o ceder una vivienda una propiedad que es mucha gente que también está en esa línea de decir oye yo quiero yo tengo una vivienda vacía y la quiero ofrecer muy bien todas las viviendas que la gente quiera ofrecer se van a recoger en una base de datos común que está organizando la federación de municipios y provincias tanto la aragonesa como la española entonces la gente que esté interesada en donar una vivienda o en cederla temporalmente lo que tiene que hacer es dirigirse a su ayuntamiento que es el que está informado para informar de esa vivienda que quiere ceder de esa manera el ayuntamiento lo podrá poner en la base de datos y se podrán hacer uso de esos espacios a medida que se vayan habilitando plazas no va a ser inmediato no vamos a mandar porque tú ofrezcas una casa a una familia directamente allí alguien tiene que gestionar ese recurso entonces lleva su proceso pero evidentemente si la gente lo ofrece se mantendrá en una base de datos para poder hacer uso a medida que se vaya necesitando otros temas importantes que pueda haber qué hago o cómo puedo hacer si yo quiero colaborar quiero ser voluntario bueno aquí en Huesca en concreto lo que se ha creado es una página web el ayuntamiento la ha puesto en marcha que se llama Cerca de ti Ucrania en el que entrando en la página del ayuntamiento tienes un enlace directo en huesca.es y ahí puedes plantear cualquier tipo de cosa desde quiero ofrecer una vivienda quiero hacer voluntariado y echar una mano o estoy acabo de llegar y soy una familia ucraniana o tengo en casa una familia ucraniana y no puedo no puedo darle una respuesta y tal de manera que lo antes posible los servicios sociales pongan en marcha los recursos que tenemos entre las entidades y también las que tienen ellos mismos para responder a esa situación es importante lo de la página web porque es lo más ágil de cara a la llegada y después si tienes una familia acogida si tienes una pues eso algunos amigos que han llegado y los tienes metidos en casa es importante también comunicarlo a los servicios sociales para canalizar las respuestas para que después se pueda llegar a obtener una cita con la policía y regularizar la situación o con accen para poder acceder a los recursos que existen del plan de acogida es decir ese tipo de cosas es bueno y después está otro tema que es lo que ahora hablaba Cifro del tema de las donaciones si queréis seguir colaborando con Ucrania con los países ya no con Ucrania específicamente que también un poco pero sobre todo con los países acogedores del entorno las donaciones económicas es lo más efectivo con diferencia es aquello que va a llegar directo y va a ayudar de verdad a que podamos aprovecharlo al máximo en el territorio y si se quieren hacer donaciones en especie esperar a que se pidan cosas concretas y en ese sentido es importante que las entidades que vamos a desarrollar aquí acogida iremos pidiendo elementos en función de lo que necesitamos y lo que vayamos viendo y entonces ya no tendremos un problema logístico de tener que almacenar o organizar un montón de ropa que nos donan cuando lo que realmente necesitamos solo es ese tipo de cosas y entonces iremos haciendo llamamientos a través de las necesidades concretas aquí y en otras localidades de la provincia y en cualquier caso también cosas como las donaciones habituales de alimentos o de higiene esas cosas las canalizaremos a través de quien más sabe de estas cosas por ejemplo en el tema de alimentos lo haremos a través del banco de alimentos no vamos a ir tampoco por libre y crear ahora un banco de alimentos nuevo en Caritas cuando ya existe el banco de alimentos que está organizado y saben hacerlo perfectamente y por ejemplo el dispositivo que hemos abierto en Caritas que es un dispositivo digamos de emergencia temporal hasta que puedan entrar en los recursos oficiales quien está suministrando los alimentos es el banco de alimentos es lo lógico ellos son los que controlan ese tema nosotros ofrecemos una cosa ellos otro y el ayuntamiento otras y Cruz Roja otras y por eso nos coordinamos e intentar dar una respuesta conjunta yo creo que que es importante que también la gente acuda a las fuentes oficiales que las cadenas de whatsapp las carga el diablo y a veces hay que tener mucho cuidado entonces acudir a las fuentes oficiales a la DGA a la de Cruz Roja a la de Caritas Española a las de el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social que también tiene información sobre el tema de Ucrania y unas guías muy claras y bastante sencillas quien tenga alguna duda que vaya al oficial que seguro que la orientación es mucho mejor y después los que estamos más cerca pues intentaremos en la medida de lo posible responder en lo que vamos llegando lo que pasa que como dice siempre estamos hasta arribita todos porque el número de llamadas y esto es diario porque al cabo el día salga de eso bueno nuestro trabajo desde la asociación no es tan amplio como vuestro trabajo se limita más a los niños más pequeño cada uno eso se limita a los niños principalmente a los a los que hemos tenido acogidos porque ahora nuevos pues bueno si acaso vienen hermanos de los que hemos tenido o familiares pero lo que hacemos es intentar sacar de allí a todos los niños que quieran venir o que puedan venir que es muy complicado también eso porque salir desde las zonas más conjuntivas es muy complicado para ellos ahora ha venido un primer autobús que día vino el domingo el sábado se sacaron 40 personas 46 entre niños y acompañantes adultos familiares de los niños cuando llegaron a la frontera de Polonia fueron a cruzar la frontera nuestra sorpresa fue que no dejaban pasar a los menores si no iban acompañados entonces los retuvieron retuvieron a 20 con una chica que había sido chica de acogida concretamente por mí de pequeña ahora tiene 25 años y ella se quedó con los 20 niños retenida en la frontera de Polonia los llevaron a un colegio y ahí han estado durante una semana retenidos los han alimentado bien o sea si son menores tampoco les dejan salir del país no si van a acompañarlos los dejan salir sí siempre que salgan con la tutela firmada y de notario de la familia los que tienen pero en plena guerra conseguir un notario para una tutela el gobierno no lo dejan salir como en el caso que nos quedan 7 y 9 ¿no? 7 y 9 esta chica se quedó al cuidado de ellos de los 20 niños entonces durante esta semana desde aquí y desde España hemos mandado desde la asociación toda la documentación que nos han ido pidiendo cada día pedían una cosa nueva ¿vale? entonces nunca les parecía bastante siempre pedían siempre pedían y al final antes de ayer se decidió el gobierno ucraniano que los menores huérfanos si no salían con tutores no salían de allí entonces hay 7 8 niños ahora que tienen tutores pero allí los tutores hacen de cuidadores porque el poder el gobierno el poder lo tiene el gobierno sobre ellos pero claro es que aquí pero que esos niños tuvieron Navidad es que la protección del menor es que los niños es muy complicado pero es que Navidad estuvieron y éramos válidos y ahora no estos niños ahora son 8 niños los han quitado de la frontera les han quitado a esta chica cuidadora que es una acogida que fue acogida por mí y viene ahora a mi casa y entonces los han llevado a Leópolis a un orfanato en no muy buenas condiciones están allí los 8 y los van a devolver a sus casas donde están en plena guerra en plena guerra yo tengo mi hijo ucraniano es uno de ellos y su hermana gemela que está en casa de unos amigos nuestros entonces ellos están continuamente llamándonos mamá sácanos de aquí sácanos de aquí que no valemos no valemos nada somos huérfanos no nos quiere nadie nos van a devolver a la guerra como si fuéramos perros como si fuéramos ellos están acogidos por una tía abuela no pero me refiero padres y madres no tienen son huérfanos son huérfanos entonces la tía los dejó ir a la frontera y ahora pues ahora los va a buscar mañana los va a buscar y se los lleva a su casa en su casa están cerca de Kiev ellos no quieren volver porque piensan que pierden ya toda la esperanza de venir entonces son siete críos que están ahí que es que no es comprensible porque yo entiendo que los quieren proteger de las mafias y de todas estas cosas me parece muy bien pero nuestra asociación hace 25 años que trabaja con Ucrania que somos familias autorizadas por Ucrania y por España cada vez en verano y en navidad entonces ahora porque no ahora es que los estamos abandonando pues porque cuando se produce un conflicto obélico se va a la porra casi todo y entonces lo que podía ser una cosa absolutamente ya trillada y que se tenía muy clara empieza a tambalearse por todos sitios pero Jaime yo escucho lo que dice Mar Ángeles y bueno lo mismo a mi se me parte el corazón al escuchar eso y te dan ganas de coger y decir oye ven aquí pues claro lo hemos pensado es que de verdad es una situación que se genera mi familia lo hemos pensado de irnos y sacarlo por caminos como hacían en España para la guerra que se iban por el Pirineo pero yo creo que pero seremos secuestradores y acabaron una cárcel ucraniana pero yo creo que es muy complicado para las instituciones o las organizaciones de España y los niños de ahí yo creo que en una guerra se viene porque está demostrado los nexos de unión cuando hay bombas esto se parte entiendo esa postura y entiendo también que es que hay que hacerlo de una forma ordenada para evitar claro riesgo es que es que es un un arma de doble filo que no sabes cómo poder una cosa es lo que te dice el corazón y la legalidad imagina que salen imagina que salen niños huérfanos que no tienen aquí familia yo entiendo que esos niños hay que tener cuidado donde los meten pero estos niños que tienen familias que somos papá y mamá que han venido ocho años aquí estuvieron hace dos meses estuvieron en navidad con las autorizaciones legales con todo que ahora no los dejan salir no sabéis cómo se han quedado viendo cómo se van todos y ellos se han quedado y ellos se tienen que quedar los pobres eso son los más vulnerables y a los que más estamos abandonando en esta situación en esta situación se produce un hecho distinto de otras crisis y otras catástrofes que se producen sobre todo en países en vías de desarrollo y es que se junta una crisis humanitaria brutal con un estado de derecho que es el que es como es Ucrania en otros sitios el totum revolutum que se forma en una situación conflictiva bélica o un catástrofe natural ahí sálvese quien pueda ahí sálvese quien pueda en cambio aquí nos encontramos con no sé cómo llamarlo un aplastamiento por parte también de un montón de legislación que protege en buena parte pero a veces también dificulta y eso es verdad pero nos pasa también en toda la Unión Europea es decir ese hecho de que pudieran salir de Ucrania si se fueran parados a lo mejor en Alemania o en Francia podría producirse que también los cojan y digan no no o tienen que ir a un centro de acogida de menores no acompañados que puede pasar ese tipo de cosas si no está todo documentado claramente y no sé qué es una es una situación muy complicada y aquí claro el Estado ucraniano todavía sigue manteniendo digamos su estructura e intenta defender su legislación entonces claro son ellos los que al final tendrán que darle la palabra si lo consideran que está garantizada la seguridad de sus menores también tenemos en cuenta en un conflicto de este tipo está lo que conocemos como el refugiado que es la persona que traspasa la frontera de su país pero también tenemos el concepto del desplazado y este es un conflicto donde se ve muy claro es decir personas que no salen de las fronteras del país pero que van se desplazan a otros sitios donde en principio pueden tener un poco esta atención básica por así decirlo que hemos visto he visto también unas imágenes también de unas enfermeras que estaban cuidando unos bebés de gestación subrogada hemos visto esas imágenes a que habláis del tema de infancia bueno estos son los como decía nuestro país los horrores de la guerra y muchos de ellos lo que pasa es que ahora pues bueno lo sabemos que ocurren en otros conflictos ocurren esos y otros peores sí bueno si se puede peores y lo que pasa es que bueno son más invisibles los conflictos olvidados los conflictos invisibles bueno son los horrores de la guerra es decir esto esto es tremendo a todos nos toca pero en este caso sí que es cierto también me decían un poco la cantidad de conexiones por ejemplo de los medios de comunicación con gente que habla castellano eso también hay un factor ahí emocional de bueno lo habéis comentado aquí de que es un tema de Chernobyl esto produjo que hay muchas familias de acogida y muchos lazos emocionales afectivos con la gente de ahí y eso evidentemente pues todavía le da un plus más a esa fibra que a todos nos toca en este sentido y como habéis dicho bien pues con la población más vulnerable lo que pasa es que por otro lado es cierto también que la infancia por otros casos que hemos visto la infancia la trata también de mujeres pues bueno pues es un tema que preocupa mucho porque hemos tenido casos donde se ha producido y evidentemente pues bueno ahí quizá pues esa sobreprotección de lo que podéis hablar a nivel legislativo de este caso pero bueno no deja de ser pues un horror más y bueno la asociación está no solo está el problema de estos niños que están saliendo muchos niños y niños ya mayores con sus hijos y madres y padres y está saliendo mucha gente y está viniendo mucha gente gracias a nosotros a la asociación que vinieron en tiempo y ahora te reclama que los saquemos para afuera pero claro los que nos duelen son los que se quedan allí es que no no es justo no es justo ¿y qué solución veis a eso? ninguna pues estamos haciendo esto dar publicidad estamos intentando que la gente se entere e intentando llegar al gobierno central que quizá es el que tiene que negociar con Ucrania o dar validez a la asociación y a estas familias que no queremos quedarnos con ellos que ese es el miedo que tiene Ucrania oye el gobierno de Aragón precisamente hablando de este tema ha puesto en marcha hay algo también de menores ucranianos no, no, no lo que pasa es que el gobierno de Aragón y bueno todos los gobiernos autonómicos tienen la competencia sobre el tema de gestión de menores tanto menores huérfanos como menores no acompañados que vienen de otros países entonces claro lo que pasa es que ellos están ahora digamos atentos y preocupados por las situaciones que pueden llegar no las situaciones que llegan como en el caso de la asociación de asistencia de infancia que está organizado que ya tiene una tradición sino esa otra gente que llega con niños que no tienen la tutela es que eso sí que es un peligro porque son niños donde van aún no se sabe entonces ahí están atentos y están la policía tanto la policía como el gobierno de Aragón preocupados por las situaciones muy atentos entonces es normal y eso hay que preocuparse pero no hay un procedimiento extraordinario de hecho la subdelegada nos lo ha comentado y también y también el comisario de la policía que ellos al final vuelven a recurrir a las estancias de la DGA que se encargan del tema de menores ante situaciones que puedan detectar de vulneración pero claro estamos hablando sobre todo de menores vulnerables es decir que no tengan un acompañamiento un tutor alguien que sea a cargo del menor porque en ese caso si va con una tía o va con una abuela o va con una familia acogida pues no hay más vueltas eso está protegido ¿no? Hoy la solución es que salgan con una familia con una familia de allí con un familiar pero hay familiares que no pueden salir que tienen que cuidar personas mayores que tienen y entonces confían en nosotros que los hemos cuidado durante tiempo claro, normal entonces estamos hablando de que se va a producir en torno a 5 millones de desplazados y Ucrania tiene unos 42 millones de habitantes eso es que las cifras y sabes que pasa que la política va muy lenta también todas estas decisiones se toman muy despacio y a nosotros nos corre prisa pero es que las decisiones se toman despacio porque quieren ser garantistas me refiero entonces ese es el objetivo yo entiendo que al final la urgencia que uno tiene cree que no se resuelve porque no se hace inmediatamente pero a veces es que después se puede cometer un error que no se puede dar marcha atrás y entonces en eso generalmente las instituciones son lentas por eso porque van intentan dar los pasos en seguros después se meten los pasos se meten la pata hasta el fondo también dando tiempo eso no quiere decir que no se equivoque pero es verdad que esa es la excusa ahora la realidad ¿cuál es? que en una cosa como esta pues en principio lo lógico sería que en un diálogo entre el ministerio de aquí y los ucranianos se identificaran las partes como alguien que son capaces ambos de poder hacer esa gestión y se cediera la tutela a la asociación y dar una seguridad de que los niños van a volver y no lo sé claro pero eso pero eso ya es una relación digamos entre estados entre estados entre estados entre estados de aquí y estados de allá los que tienen que dar resolución yo creo que son ellos lo que no es un crimen devolver a los críos al conflicto al medio del yo creo hay otra cuestión que nombraba antes al comité internacional de la curroja y comentábamos también porque fue de las primeras cosas que os acordáis en la mesa que pusimos encima es el tema del restablecimiento y del contacto familiar ¿vale? porque eso es muy importante en un conflicto de este tipo donde además sabemos que los antes los hombres se están quedando y las mujeres y los niños se están saliendo de las fronteras el sobre todo el tener saber de estar filiado en cuanto a quién soy dónde estoy dónde estaba para poder a través de las organizaciones en este caso el comité internacional de la curroja saber la situación poder poner en contacto con estos niños con estas familias y tener un poco esa sensación de que bueno de que tenemos un contacto de que podemos en un momento dado saber cuál es la situación de ese niño de esa familia de esa persona que está allí entonces esto mira yo tenía aquí el dato son 166 restablecimientos de contacto familiar que se han producido con gente que salió y que ha podido de alguna manera contactar con las personas que estaban allí son los problemas no digo también porque se sepa un poco para todos que también se trabaja en esa línea el contacto siempre se ha mantenido con las familias nosotros tenemos ahí una traductora que vive allí que está allí y ahora está trabajando para todo ese tema trabajando para nosotros está en contacto permanente con los niños lo que plantea Cifro es sobre todo con las familias que terminan llegando aquí el problema a veces es que ha quedado allí el padre el abuelo lo que sea y las cosas se van deteriorando es decir ahora tú llamas con el móvil y parece que la gente no tiene problema en cogértelo a medida que esto avanza y la guerra avanza pues las comunicaciones son cada vez más complicadas porque hemos visto como bombardeaban torres de comunicación claro es que es una de las primeras víctimas de cualquier guerra sabéis que es la verdad eso es algo conocido y para eso lo mejor es evitar la comunicación entonces lo que plantea Cifro es la posibilidad de decir a esa gente que se ha desplazado y ha dejado gente atrás intentar como mínimo gracias a la gente que está en el terreno trabajando contactar y para poder saber que siguen estando bien que no que ha pasado no sé es complicado porque en un momento como este todo es un caos entonces te agarras a lo que puedas y si por lo menos la gente que está en el terreno haciendo un trabajo humanitario como es el caso de Cus Roja te puede garantizar esa relación y ese contacto a nivel psicológico es fundamental es que no hay nadie más no hay nada más angustiante voy a poner un ejemplo de cuando el conflicto de Balcanes se comentaba una anécdota cuando nosotros aquí recibimos en Barbastro tuvimos un centro de atención temporal de desplazados Albano-Cosovares tenemos siempre un poco en el tema de necesidades ¿no? pues el comer que tengan comida que tengan nada y ellos no querían comer querían una televisión estoy hablando del año 99 querían una televisión porque era el único medio que ellos podían tener entonces con la Deutsche Well que era la cadena los hicieron poder un satélite porque era la manera que ellos tenían de tener noticias y todas las familias se agolpaban en torno al televisor y creedme que les daba igual digamos el que si comían no sé qué o no sé cuántos porque es la angustia de saber qué ocurre con mi familia qué ocurre con mi pueblo qué ocurre con mi casa qué ocurre con mis amigos etcétera ¿sabes lo que piden ahora? Wi-Fi Wi-Fi tarjetas ¿no? que estamos en tarjetas de teléfono para poder intentar comunicar contar pero claro lo que decís aquí lo primero que se pierde en un conflicto de este tipo son las comunicaciones había aquí dos cosas que quiero comentar antes de conseguir justos de tiempo hay autobuses fletados sí que me comentabas esta mañana Agustín que es importante ¿no? y ya que han tenido a bien gente hay que contarles un poquito sobre los autobuses tenemos uno que ha llegado el sábado pasado 46 y otro que va a llegar también es lo más seguro este sábado con otros 46 48 la fundación se sé eso se puede hacer publicidad sí la fundación se sé y luego tenemos otro para el final de semana de la que venga de la fundación Ibercaja que también vamos para allá pues para tener también otras y esa gente que traeis es gente que ya tiene su familia todos los niños que traemos tienen su familia aquí llevan muchos que llevan mucho tiempo sin venir pero te reclaman con esto pues viene la mamá con el crío no vas a dejar allá vámonos sí y Jaime Caritas habilita o va a habilitar ya ha habilitado ya han empezado a entrar gente hoy mismo hemos empezado a coger familias en esto a ver lo que nosotros tenemos es un centro de acogida temporal sobre todo para esas familias que no pueden acoger en su casa a alguien que ha venido y necesitan un espacio donde estar temporalmente o situaciones que han llegado un poco con la maleta y una mano delante y otra detrás y no saben dónde meterse y poder estar vamos solo tenemos 16 plazas pero bueno están ahí disponibles para eso con la intención de que se vaya renovando la gente casos casuística de todo tipo desde aquella familia que están viviendo en casa de unos familiares aquí pero no caben todos y se vienen algunos al dispositivo nuestro hasta familias que estén en tránsito hacia otro sitio que también puede pasar eso por ejemplo ahora tenemos una familia en tránsito hacia Portugal y van a pasar unos días aquí antes de que porque tienen familia en Portugal y van a estar aquí unos días ese tipo de cosas pero todos con la intención de que esta gente o tienen un proyecto vital porque su intención es alquilar una vivienda y vivir porque han trabajado aquí o porque van a acceder a los dispositivos que tiene el ministerio nosotros lo que queremos hacer es ese colchón intermedio que haga que la gente no esté en una situación complicada durante el tema de y hacerlo con dignidad que es otro tema no es cuestión de decir oye mira repetimos mucho muchísimo que no es tenemos aquí un sitio vamos a poner aquí 40 colchones que la gente se eche pues entre eso y estar en la frontera de Polonia no hay mucha diferencia entonces no sé que es que tenemos que ya que hemos acogido aquí a la gente y la gente lo acoge con cariño pues nosotros también hacerlo con esa delicadeza e intentar tener un sitio adecuado solo podemos dar para 16 pues bueno pues algo es pero esa es la importancia que decíamos de la coordinación y que todo tenga cierto orden es decir Caritas está ahora con esta cuestión que comentamos para este tipo de casos como comenta Jaime Curroja a través de las plazas del ministerio va a habilitar 23 plazas de momento en Huesca para dentro de ese programa de segunda acogida si la cosa llegara siempre comentamos el ejemplo de si tuviéramos que habilitar un pabellón con 50 camas pues si llegara a ese esto estamos preparados para ello pero nadie quiere llegar a eso porque entendemos que las personas tienen que tener claro lo que decías una cuestión extrema pues ante situaciones extremas en un momento en un momento puntual en principio estamos hablando dispositivos de este tipo de primera acogida entidades que están haciendo esa esa gran labor otras entidades que están digamos dentro de lo que son esas plazas del ministerio que están llegando a través de los centros de Barcelona Madrid Alicante con otras organizaciones como Accent CEPAIM etcétera que están encargando de eso que están coordinadas con otras entidades y así es un poco como podemos que toda la maquinaria esté engrasada y que no se produzcan digamos y sobre todo que todos los recursos que pongamos encima de la mesa estén aprovechados al máximo que no estemos tres haciendo lo mismo y resulta que nos estemos dejando una necesidad sin cubrir eso es muy importante creo que con esta tertulia hemos creo que hemos conseguido yo creo que despejar alguna duda que creo que eso es muy importante ahora de hacer las cosas ordenadas acudir a entidades oficiales asociaciones Roja Cáritas no por mandar toneladas de ropa es la necesidad que ellos que ellos necesitan en ese momento o que ellos tienen en ese momento yo creo que lo primero que es acudir a entidades oficiales y luego de una forma ordenada y por los cauces legales para evitar porque a veces uno actúa de buena fe y desgraciadamente en el país en el que vivimos por la buena fe si no es legal se puede pagar caro entonces yo creo que hay que hacer las cosas bien con cabeza y que hemos dado las claves en esta tertulia para que todo el mundo no sé algún apunte rápido yo decir y reconocer que la solidaridad la gente la está practicando de una manera muy clara nosotros hicimos un llamamiento el otro día solamente para habilitar este espacio y se nos presentaron 200 personas que no teníamos ni capacidad casi para gestionar a tanta gente que por cierto es en el espacio de las monjas carmelitas el antiguo convento de los carmelitas de Navarra en pleno centro de la ciudad y la gente enseguida respondió lo que están haciendo desde la asociación de la existencia y la infancia es decir es un ejemplo brutal de solidaridad y de acogida la cantidad de donativos que llevamos recogidos para los países del entorno de Ucrania y para Ucrania tanto de Cruz Roja como de Caritas como de otras entidades internacionales que están recogiendo es brutal la respuesta es brutal lo que pasa es que toda esa solidaridad hay que canalizarla bien solamente hay que canalizarla bien aprovechar los canales que tenemos para poder hacer las cosas adecuadas en el caso de Cruz Roja con el nombre de Jaime lo ponemos encima de la mesa 8 millones de euros recaudados para para la crisis de Ucrania gracias a todas las personas que a través de los canales de captación han sido han sido generosas con un poco la manera que nosotros hemos intentado que se distribuyera esta ayuda y el voluntariado somos organizaciones de voluntariado gracias a todos los que se están acercando también a las necesidades que tenemos en temas de voluntariado y que no se preocupe por favor la ciudadanía la gente que lo ha dicho Jaime antes cuando tengamos ya las personas aquí tengamos alguna necesidad de un carrito de niño de ropa de leche de no sé qué de lo que sea lo haremos saber para que la gente pueda ayudar vamos muy justo de tiempo nos tenemos que ir nosotros seguimos María Ángeles muchísimas gracias Agustín gracias a vosotros muchísimas gracias Jaime siempre un placer que ustedes espectadores nos vamos despedimos a los siguientes de radio un alto en el camino y regresamos aquí porque seguimos hablando de más temas en esta tarde de jueves no se vayan están escuchando es radio 91.9 FM es radio